La Liga de Boxeo del Departamento de Arauca se prepara para el torneo nacional en Arauca. El exboxeador Nero Galea recordó a las personas que impulsaron este deporte en esta región del país. El presidente de la Liga de Boxeo del Departamento de Arauca y a la vez entrenador hizo un reconocimiento a las personas que fueron quienes impulsaron este deporte en el Departamento de Arauca. Hoy en día le ha dado muchos triunfos a esta región del país. Aquí hay una persona que en paz descansa. Ismael Tobar, todos lo conocieron. Uno de los que junto con el doctor Garzón, ¿de acuerdo? Que yo empecé a boxear en 1990, 89, 90. Y me siento muy orgulloso de decirlo, aquí está mi entrenador. El profesor Miguel Ángel Barosa fue mi formador. Y con él estuve desde el 90 hasta el 2000. Diez años estuve por el profesor, gracias a Dios, gracias a él. Hoy estoy sentado en este lado de la barrera, cuando antes estaba del lado de Zacamila. Para Nero Galea, la primera medalla de la Orinoquía colombiana fue en unos Juegos Nacionales cuando él era boxeador. Yo empecé a boxear cuando pesaba 30 kilos con Bogotá, me acuerdo, fue mi primer combate. Después fuimos el primer campeonato nacional que se hizo en Sucre. Eso fue un juvenil. Ahí obtuvimos un trofeo por participación con un deportista Sánchez. Y así sucesivamente fuimos dando a conocer el nombre del boxeo. Y la primera medalla a nivel de la Orinoquía colombiana me la gané en los Juegos Nacionales, 1996, en Barranca, Bermeja. Quien les habla, Nero Galea, fue el primer boxeador en ganarse una medalla a nivel de la Orinoquía colombiana en boxeo. Bronce. Y estaba en la esquina el profesor Miguel Ángel Barosa. Por último, el presidente de la Liga de Boxeo le agradeció a todos los habitantes del departamento de Arauca por el apoyo a este deporte. Hoy estamos entre los tres mejores de Colombia. El boxeo araucano siempre está entre los tres mejores de Colombia a nivel nacional y se ha demostrado. Entonces, es agradecerle a Dios, agradecerle a todos ustedes porque es que esto no lo hago yo. Ustedes lo dan a conocer, los medios de comunicación, los padres de familia, los deportistas, las personas externas, porque también apoyan mucho desde las redes sociales. Tenemos un apoyo y por lo que digo, el trabajo no es solo venir a Balea. Ahora se preparan para el campeonato nacional de boxeo que se realizará este año en el municipio de Arauca.